Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que no solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero perderse Kuduro Quiero perderse Kuduro Balanza es una locura, morena, ven a mi lado Ven a mi lado, ven a mi lado Hoy, 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 hoy Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro ¡Suscríbete!